Hola amigos de todas partes, muchas gracias por visitar nuestras páginas, Twitter, Facebook y todas las demás redes. Gracias por el cariño de siempre. Tengo que agradecer también todo el apoyo que le han dado a nuestros clásicos de la provincia de Volumen 2 y por supuesto a nuestro Tour del Éxito que acaba de terminar y que para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Un saludo a toda la gente de las tiendas, gracias por el apoyo a las tiendas, por el cariño que le dieron a nuestro Tour del Éxito. Quiero aprovechar esta comunicación también para darle las gracias a todas las personas que se mostraron interesadas, que se preocuparon a raíz de una información que apareció en los medios de comunicación y que tiene que ver con mi salud. Quiero decirles que todo está muy bien, que muchas gracias por esas llamadas, que muchas gracias por todo el interés, que en realidad de salud estuve muy bien. Estuve, pasé dos días en el Clinical Country realizándome unos chequeos ejecutivos, de esos que llaman chequeos ejecutivos, y que tengo que realizarme cada, lo hago cada cuatro años y ya tenía como dos años que no nos hacía, así que tenía esa deuda con mi familia, con mi esposa. Tengo que darle las gracias por toda la preocupación y bueno, desmentir todo eso, que si me dio un infarto, que si tantas cosas que por ahí se dijeron, en realidad no, en realidad todos los exámenes han salido muy bien, mi saludo está muy bien. Siempre me rasgo, especialmente en la parte de, en la parte de, ¿cómo se llama eso? Con la gastritis y con todo eso, siempre he tenido problemas con eso. Y en el examen general que me hicieron, siempre me rasgo ahí. Tengo que mejorar mi alimentación, el orden de mis comidas, etcétera, etcétera. De resto de salud estoy perfectamente, me hicieron exámenes de todo. Conocí tantos médicos en estos dos días como nunca antes, tantas enfermeras a quienes les agradezco mucho allá en la clínica del country, a toda la gente por el trabajo maravilloso. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación. Y bueno, gracias y a través de esta página me encanta poder informarles y poder contarles que todo está bien. Y que los quiero mucho, muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!